Para ti mi bella sirenita Aquí está el cariño de Javier Victorio Rodríguez Y Artemio Victorio Ágreda Los inolvidables de Zurual Guamachuco Para que nunca te olvides Música A gozar, a gozar Ramiro Flores Así, así Osvaldo Sandoval Siempre por el complejo recreacional Sausatoro Dale, dale Leóncio Ruiz Y la gente bonita de Soquián Chagualico San Isidro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Así se baila Con los chirocos inolvidables de Zurual Guamachuco Música 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 Música